Muy buenas noches, Cristian Nodal visitará por primera vez República Dominicana con su gira Palcora Tour, mientras que Toque Profundo se presentará en Casa de Teatro este viernes. Cristian Nodal, uno de los cantantes más escuchados del momento dentro del regional mexicano, llega al país con su gira Palcora Tour 2024 al Estadio Quisqueya el próximo 15 de junio a cargo de Edie Life del productora artístico Eduardo Durán, quien aseguró que el show romperá récords y sorprenderá a toda su fanaticada. La legendaria banda de rock Toque Profundo, rumbo a sus 35 años de historia, se presentará este viernes en Casa de Teatro en la Zona Colonial, concierto que recorrerá uno de los discos más afamados de la agrupación, Cría Cuervos, para entregar una velada que sus fanáticos han pedido repetidas veces vía las redes sociales. Lápiz Consciente llenó a toda capacidad el Junior Palace de Nueva York con su concierto Lápiz Consciente y sus amigos. Acompañaron en escena al papá del rap, Bullín 47, Sujeto Oro 24, Don Miguelo, Arcángel, entre otros, y recibió el pergamino que reconoce el sold out del espectáculo en el emblemático escenario. El undécimo álbum de estudio de Taylor Swift rompió una lista de récords de streaming durante su primer fin de semana, marcando el más reciente megalanzamiento de la estrella pop. El trabajo discográfico obtuvo el récord de Spotify de álbum más reproducido en un solo día, mientras que en Apple Music informó que Swift rompió su récord de transmisiones de un álbum pop el primer día, y Amazon dijo que se convirtió en el álbum más reproducido en Amazon Music solo en su primer día también. La modelo Michelle Salas provocó un alboroto en las redes sociales al publicar por primera vez una foto junto a su padre Luis Miguel. Como era de esperarse, en cuestión de segundos los internautas reaccionaron con mensajes de felicidad al dejarse ver juntos públicamente. Y bueno, fueron muchos los internautas y fans del artista Luis Miguel que esperaba esta fotografía. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Feliz noche.